Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. A través de un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que la Copa América se realizaría totalmente en la Argentina. Sin embargo, están a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud de ese país. La Comebol anunció que el análisis de la disputa de esta Comebol Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país sureño, que hará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina. Así lo acordaron el presidente de la República, Alberto Fernández, y el titular de la Comebol, Alejandro Domínguez, en una reunión en la tarde de hoy. Además a esto, la Comebol mandó una carta a cada asociación miembro y señaló que como condición para disputar la Copa América, los jugadores deban haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El máximo ente sudamericano insta a agilizar todo lo posible el proceso de vacunación, ya sea con los inmunizantes prohibidos por la Comebol o con los que cada asociación disponga según las regulaciones de cada país. Así que veremos cómo acaba este embrollo en que se está metiendo cada día más Alejandro Domínguez. El delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula llegó a Lima y se refirió a los partidos ante Colombia y Ecuador. Además habló de la lesión de Jefferson Farfán. Serán dos partidos muy difíciles. Yo trabajo para expresarme de la mejor manera. Todo delantero quiere hacer gol. Me gusta jugar solo y también con otro delantero. No tengo ningún problema. Jefferson Farfán es un jugador histórico de la selección. Lo único que deseo para él es que se pueda sumar muy pronto. Como se recuerda, la selección peruana de fútbol necesita sacar la mayor cantidad de puntos en esta fecha doble contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito, ya que se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con una sola unidad y seguro una derrota lanzaría a todos los medios y fanaticada al cuello de Gareca. Así que veremos cómo le va al equipo del Tigre. La emocionante Liga 2 no para y aprovechando que la Liga 1 solo tendrá su final de la fase 1 este domingo entre el Sporting Cristal y la Universidad San Martín de Porres, se decidió programar la tercera jornada este fin de semana, la cual iniciará este sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana en el estadio Miguel Grau del Callao, donde el Sport Chavelines juega contra el Deportivo Yacuabamba. El equipo de Pacas Mayo querrá sacar sus primeros puntos, mientras que el Yacuabamba querrá ganar para subir más en la tabla de posiciones. Pasamos luego al domingo 30 de mayo a las 10 de la mañana en el estadio Iván Elías Moreno, donde el Deportivo Copsol juega contra el Santos de Nazca. Aquí se enfrentan los extremos de la tabla, el Copsol con 0 puntos y el Santos con puntaje perfecto, querrán ganar este partido para escalar más posiciones. Pasamos luego a las 12 del mediodía en el estadio Miguel Grau del Callao, donde el Unión Guaral juega contra el Santa Rosa de Andahuaylas. El Guaral, hasta ahora, está siendo la gran decepción del campeonato, no ha ganado nada, mientras que el Santa Rosa está en la medianía y también querrá ganar su buen partido. Pasamos luego al lunes 31 de mayo a las 11 de la mañana en el estadio Iván Elías Moreno, donde el Unión Comercio juega contra el Carlos Stein. Buen partido, ambos equipos querrán ganar para escalar al primer lugar, así que veremos quién lo hace. Pasamos luego a la 1 y cuarto de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, donde el Pirata Football Club juega contra el Comerciantes Unidos. El equipo de José Leonardo Ortiz también tiene 0 puntos y necesita la victoria imperiosamente, pero el Comerciantes, que ya ganó, también quiere prenderse en la pelea por la punta. Y para acabar toda la jornada, vamos a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Iván Elías Moreno, donde el Juan Aurich de Chiclayo juega contra el Atlético Grau de Piura. Este es el partido de la fecha. El Grau quiere escalar a la punta del torneo, pero el Aurich quiere tener su tercera victoria consecutiva, así que veremos cómo acaba esta jornada de Liga 2. Ahora, solo espero que la empresa televisora, que tiene los derechos, ahora sí transmita a todos los partidos, ya que no tendrá que cubrir la primera división. A que pasen sus programas exclusivos de ratings bajísimos, estos partidos a más de un hincha provinciano nos va a emocionar, porque la manera de que esta empresa de cable ayuda a mejorar nuestro balompié, es la difusión de todo el fútbol peruano y no solo de algunos clubes. Y seguimos con la novela de Luis Abram. Desde Argentina afirman que habría aparecido un nuevo interesado de la Liga de España para fichar al defensor peruano, quien definitivamente no renovará el contrato que lo une con Vélez Sárfil hasta el 31 de junio del presente año. Según la periodista Lorena Gago, del programa Sábado Vélez, el Valencia de España se sumó a la lista de interesados en hacerse con los servicios del seleccionado nacional. Celta de Vigo y el Galatasaray de Turquía son los otros equipos que tendrían en la mira al ex Sporting Cristal. En cuanto al equipo de Renato Tapia, a finales de abril se especuló con la presunta existencia de un acuerdo entre el futbolista de 26 años y el club gallego. Sin embargo, dicha situación se desmintió desde la prensa española. Luis Abram tendrá que definir en las próximas semanas su futuro. Este jueves, el equipo de Liniers jugará ante el Flamengo por la última jornada de la Copa Libertadores 2021, lo que podría ser su último partido con la camiseta del Fortín, aunque también se bocea en horas de la mañana que no estaría jugando como titular y esta sería la señal inequívoca de que sus días acabaron con el equipo de la V. Incluso desde Argentina mencionan que Abram ya se habría despedido de sus compañeros en Brasil, así que veremos a dónde irá el buen central peruano. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas, y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Simpión, Andy, Freddy Segura, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.